Este segmento llega a ustedes gracias a Agua de Coco Goya Hershey's, ser feliz está de moda Mañana culminan la justa traliga atlética interuniversitaria con el evento cumbre La competencia de pista y campo Vamos a pasar con la compañera y comentarista deportiva Sasha Acosta Que nos explica como va el marcador en las diversas disciplinas de cara al gran cierre deportivo Adelante Sasha Compañera de Sistema TV informa Estamos a menos de 24 horas para vivir el cierre espectacular de Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria 2016-2017 Aquí en el estadio José Antonio Figueroa con la justa traletismo Que comenzaron ayer con 9 eventos oficiales Veamos como está la tabla de posiciones en la rama masculina Donde hay un triple empate entre las universidades del sistema Najemende La Universidad del Este, la Universidad del Turabo y la Universidad Metropolitana con 33 puntos En la cuarta posición están los campeones defensores que si ganan serán el octavo campeonato consecutivo de la historia Los tigres de la Universidad Interamericana con 28 puntos Y en la quinta posición están los gallitos de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras con 22 puntos En la rama femenina, las campeonas defensoras tigresas de la Universidad Interamericana están liderando con 37 puntos Le sigue la pitira de la Universidad del Este con 34, el Turabo con 32, Colegio de Mayagüez y la OMED con 25 y 24 puntos respectivamente La competencia continúa hoy con varios eventos que son clasificatorios para la fiesta grande mañana sábado Donde la podrá ver aquí por Sistema TV y toda su plataforma digital Y en la noche va a haber el evento más grande dentro del festival antes de la justa El por ritmo donde todo está vendido desde las 8 y 30 en el Palacio de los Deportes en Mayagüez Y ¿sabe qué? Usted también lo podrá ver desde la comunidad de su casa por Sistema TV y su plataforma digital ¿Qué ocurrió ayer? Muchas cosas, muchos eventos, muchas emociones En la natación, las gresenas de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras revalidaron su campeonato Y los tigres de la Universidad Interamericana se quedaron con el trono Recuperándolo de las manos de los gresenas del Colegio de Mayagüez En el tenis de mesa, copo total Para el Sistema de Más Jiménez es la rama masculina Donde los pitirras de la Universidad del Este se proclamaron nuevos campeones Sus campeones los tajinos de la Universidad del Turabo Y en tercer lugar los cocorrilos de la Universidad Metropolitana En la rama femenina, las tigresas ganaron su tercer campeonato al hilo Sus campeonas, las joanas del Colegio de Mayagüez Y en tercer lugar las pitirras de la Universidad del Este Cerraron con broche de oro El jueves en la noche los vaqueros y las vaqueras de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón Con su noveno campeonato al hilo en el baile Competencia que se dividió en dos categorías Jazz y Hip Hop Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes Con el resumen completo del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interniversitaria En Camino a las Justas Le informaron Gabriel Cruz y Sacha Costa Este segmento llegó a ustedes gracias a Agua de Coco Goya Hershey's, ser feliz está de moda